Amigos, hoy con un video más Bueno, voy a darme un tiempo para presentarles el recorrido por aquí Por el municipio de Benito Juárez Hacia nuestro extremo opuesto, o sea, hacia atrás Está la... pues uno puede llegar a Álamo Hay una próxima de unos 75 kilómetros desde aquí a Álamo Pero obvio en sentido contrario en el que voy Y estos son los anuncios para Chicontepec, Huejutla Y bueno, pues nosotros vamos a pasar por el centro de Benito Juárez Para quienes no conocen, bienvenidos a Benito Juárez El respeto al derecho ajeno es la paz Ok, vamos a ver si se cumple eso aquí en el municipio Pues muy bonito su entrada ¿O qué les parece a ustedes? Este es viniendo de acá de... como por decirlo de Álamo Aquí está la... que podemos decir es como su boulevard, no sé Algo así De este bonito municipio de Benito Juárez Vamos a ver, espero que esté en sentido correcto A ver si no he sentido contrario este Porque me... me infracciona No creo aquí a este... esta camioneta Bueno, según lo que me dice el taxista es que es doble sentido Así es que... para no tener ningún inconveniente Pues como ven... Benito Juárez Pues aquí la señora se ve que está Muy interesante la plática Si se trata de la plática ¡Vamos a la plática! ¡Apulso no lo hagamos! Pues parte de aquí del centro de este municipio de Benito Juárez Les estaré presentando nada más un recorrido por aquí por el centro Ahí está la presidencia Y pues obvio, el monumento al Benemérito de las Américas Se ve bien el centro de aquí, de este lugar Ahí observamos su galera Parte de aquí del centro Y les decía, allá encontramos la presidencia municipal Vamos a ver de cerca cómo está su galera Pues municipal Está grande, está grande y muy bonito Pues bueno, parte de lo que ustedes podrán observar aquí en este municipio ¿Qué les parece? Sí, bueno, ahí se ponemos Pues parte de Lo que ustedes pueden disfrutar de aquí, de este pequeño municipio de Benito Juárez ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 este es el sentido contra, bueno es el sentido en el que entramos el que es un centro de salud que está aquí pues parte de lo que podrán disfrutar aquí en Benito Juárez pues bueno amigos así concluyo con este video cuídense y espero que podamos vernos o podamos saludarnos mejor dicho en una próxima ocasión